Bueno, estamos aquí que hemos sido parte de un rescate. Allá vemos a mi hermano Maxi y mi hermano Leo. Están ayudando a una mujer que se había quedado varado a los 5000 metros. Allá está el compañero de la mujer. Ahí vemos el rescate. Además a quien les habla que tuvo que venir a buscar unos guantes mitones que celebraron a mi hermano Maxi por acá abajo, como a 1000 metros más abajo. Allá vemos el rescate señores y señores. Qué grandioso, qué grandioso. No lo puedo creer, es muy grandioso. Vamos a ver.